No, 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 no. Son... Eso no hay diferencias. Era, según se iban anotando, hay de distintas zonas del departamento. ¿Y el perfil de los que las reciben? Y productores familiares. Productores familiares, productoras, que a su vez es la beneficia de la familia. Porque en estos momentos en que la tecnología es tan usada y tan necesaria, esto es que nos haga acercar un poquito más, porque siempre seguimos estando un poquito en diferente situación, el urbano que el rural. Entonces eso nos hace acercarnos un poquito más y tener un poco los mismos... usufructuar o ejercer los mismos derechos para todo el mundo. ¿Viene acompañada alguna capacitación? Sí, es lo que decía Silvia. Además están los centros MEC también que tienen cursos, que es... hay por varios lados la manera de poder aprender a usarla y también están los nietos, que hoy en día son profesores de casi todas las abuelas que pueden recibir computadoras. ¿Está por esto también en la conexión a internet? ¿Cómo? ¿Está por esto en la conexión a internet? La persona que tenga teléfono fijo, no sé si sigue todavía vigente eso, la persona que tenga teléfono fijo solo hace el trámite y tiene la conexión con el GIGA gratis como concede a Antel. Sí, sí, yo también. Después es a criterio si es suficiente o no es suficiente, pero eso está también incorporado.